Ya no regresó, ya se quedó en Ecuador. Me llevaron a Colombia, a Venezuela. A Colombia me llevó a Alcia Costa. ¿A Alcia Costa lo llevó? ¿Usted llegó a conocer a Alcia Costa? Alcia Costa lo llevó a Colombia. ¿Y cómo llega a conocerlo a Alcia Costa? Allí en Guayaquil. ¿Le cayó bien y se lo llevó? Claro. Me acuerdo que Alcia Costa lo llevó a Colombia. Alcia Costa lo llevó a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Mátame con tus ojos, traicionera. Con tus ojos que son como puñales. Juega con mi ilusión y con mis penas. Juega con mis angustias y mis males. Párteme el corazón en mil pedazos. Engáñame en la forma en que tú quieras. Pero no te me vayas de la vida. Quédate entre mis brazos, traicionera. Y dígame, ¿y allí en Colombia a quién es conocido y dónde cantaba? Lisandro Mez. ¿Y también llegó a radicar en Colombia o solamente iba de paso? No, hubo ocho días. ¿Y usted regresaba a Ecuador? Sí, yo regresaba a Ecuador. Que era como su segunda casa, ¿no? Mis contratos llegaban a Ecuador más bien. Ya ya. ¿Usted prácticamente ya era como un artista de renombre en Ecuador? Era como un ecuatoriano más ahí, ¿no? ¿Todo el mundo pensaba que era Ecuador? Sí, yo pensaba que yo era ecuatoriano. ¿Quién le puso el cholo norteño? Cuéntame la anécdota de su apelativo. El cholo norteño reviene en ese tiempo. El cholo perrocal era un guitarrista. Modesto pastor. ¿De qué agrupación? De los morunos. Ya, de los morunos. Él era segunda guitarra y segunda voz. Ya. Y... Y... Y bravo y guitarrista. Él era de mis guitarristas. Y en el... En la sala de grabaciones. Yo decía... El ingeniero, el grabador me... ¿Cómo fue? ¿Quién? Le digo, ponga mi nombre. Le digo, no tengo nombre artístico. No, su nombre artístico tiene que ser. Le exigía un nombre artístico. Sí. Entonces... Le... 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 Llega la señora Marta. Y... Le dice... ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto problema? Ábrele su nombre artístico. No, no. Póngale su nombre artístico. Le dice... A ver... A ver pastor. Le dice... Ah, ya. Ya. Entonces... Le llegó su... 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 Su gallo de parada... Al Cholo de Paracel. Al Cholo Brocal. Que se cree la... La Maxima. Put... Todo lo que le hagan... Es Indio. Me decía... Y yo... No sabía si era Indio o qué... Pero... El Cholo Norteño, el Cholo Norteño, la señora Marta, está bien le dijo ya, está bien pastor, ya listo. Era como al Cholo Berrocal de estar un Cholo Norteño. Usted llega a conocer al Cholo Berrocal? Si. Pero usted viajaba con él? Si. Y llegaron a tener una amistad o no? Si. Inicialmente? Si, bueno, nos conocemos. Hola Cholo Berrocal. Que conversaba con él? Pero de gola nomás no. No llegaba? Ni comíamos juntos nada. No se cultivó una amistad entonces? Si. Había una rivalidad? El empresario mismo, el empresario mismo dice, Cholito vamos a ir a comer por acá. Ellos que se vayan allá al restaurante. Vamos a ir a comer por acá. Porque no vale que tú te miscuyes con eso. Aparte del Cholo Berrocal, a quien más conoció acá? Carmencita Lara? La conocí en persona? Carmencita Lara, claro. Al Banto Morales. Porque hacía gira con ellos. Si. Y que recuerda usted de Carmencita Lara? Carmencita Lara, uy, es una amiga buena señora. Es una señora. Siempre hablaba con su esposo, no? Una señora pero muy decente y muy buena. Ella incluso, ella me aconsejaba, me decía, Cholito, tú cuando cantes, guapé algo en tus canciones. Como lo hacía ella, no? Si. Guapé algo. Por decir, no tiene tres amigos de Pastoro. Salúdalo. Saludos para Pastoro. O llora, llora, llora esa guitarra. Bravo, grito. Llora esa guitarra Pastoro. Ah, ya, guapé. Ella me enseñaba. Y de Luis Abanto Morales. De Don Abanto, Don Abanto. Mira, Berrocal. Hubo una época en que el empresario era de Ica. Y nos llevó a mí, a Berrocal y a Banto. Y decía en la banderota. Por primera vez, los tres Cholos más delante del Perú, juntos en un Cholos de Narva. Que bien, que interesante. Yo era uno de los tres. El Cholo Norteño, el Cholo Berrocal. El Cholo Abanto Morales. El Cholo Abanto Morales. Y el Abanto Morales, el de Cholo Hoy, pues, no? Ah. Que bueno. Y entonces, en esa gira, hubo pleito. El Berrocal tenía la costumbre que íbamos a un sitio, agarrarse paseo ahí en el Camerino. Que suerte tienen los principiantes, carajo. Recién salen y cantan a las estrellas. Por mí, decía. Sí. Ok. Pero no por Luis Abanto Morales. No, no. Lo hacía por usted. Le mandaba indirectas. Abanto le pegó por eso a Berrocal. Sí? Sí. Así. Entonces, ya yo, yo iba pues, como yo era el primero que salía de los tres. Claro. Entonces, iba y llegaba él, porque después de yo entraba él. Y llegaba Abanto y él estaba. Carajo, que suerte tienen los principiantes. Yo que he cantado al lado de Agustín Lara, de Libertad Lamarque, no me aplauden tanto como aplauden a los principiantes. Qué chulmas son estos, decía. Sí, el Berrocalo. Y en eso entra Abanto. Y me dice Abanto, mira, me dice. Paisano. ¿Por qué se deja tomar el pelo de este serrano de mierda? Boquerieto le dijo. Y yo le dije. ¿Qué pasa Lucho? ¿Qué es eso de Lucho, carajo? A mí sin el respeto. Don Lucho, huevón. Don Lucho. Ya Don Lucho, pues no se enoje. No se enoje de algún punto. Y se le fue encima el Berrocalo a pegarle a Abanto. Y yo agarré, como estaba yo, mi muchacho. Agarré yo, como le metí la mano, lo agarré. Y allí Abanto le dijo. ¿Quieres pegarme? A ver, atrévete. Le dijo. Atrévete. Se le fue a pegarle pegar. Abanto lo agarró. Como, 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 así como un partillo. Pa, pa, pa. Un linchoto ahí tal. Che, tu madre dijo. Me reprende a ese muchacho. Te sacas la mierda, Pobo, hijo. Te sacas la mierda en el escenario. ¿Tú qué tienes que leerle? Pero aún así llegaron a cantar, ¿no? Sí, sí, ya me hace cantar. Ah, ya. ¿Qué recuerda usted de... Usted llegó a conocer también a Chalo Reyes, ¿no? Sí, Chalito. Chalo Reyes. Como amigo y como... Como artista, pues, en sus chistes. Era bueno. Era bueno, sí. Era un guitarrista. Me acompañaba también. Arreglista también era Chalo Reyes, ¿no? Sí. Me aconsejaba. Él, las canciones que cantaba. Decía a Chalo, mira, haz esto. Me decía con la guitarra. Haz esto, haz esto en tu voz. Le decía. Ah, ya. Claro, él era un arreglista, Chalo Reyes, que era como una especie de... Claro. De director musical. Sí. Y en ese tiempo también estaban, pues, este... Los cantantes de la música folclórica, los que cantaban Guaino. En ese tiempo estaba, pues, Pastorita Guaracina, Flor Pucarina, estaba el Gilguero del Huascarán. ¿Llegó a conocerlos ellos? Con Gilguero, sí. Con Gilguero, sí. Ah, llegó a conocer el Gilguero del Huascarán. Con Gilguero, con la Pastorita también. Guaracina. Sí, pero poco. Un o dos. Porque ellos eran norteños, pues. Sí, sí. Ellos eran de Ancash, pues. Yo... En la gira los llegó a conocer ellos. Sí. Pastorita me llevó una vez a Guaracina. Mmm, qué bien. Y, pucha, que hacía un frío de los... Claro, pues. Este... Y... El Gilguero del Huascarán. ¿Llegó ante hablar allí una conversación con él? Claro, también. ¿Cómo era el Gilguero? El Gilguero era... Era buena gente. Pero también él era un cantante del mismo nivel de... Luis Albanto Morales, ¿no? Y dígame... ¿Qué recuerda de Lucha Reyes? Lucha Reyes era... Era una mujer muy humilde. Ya. Muy buena era. Muy bien. Cuando... Cuando se decía a mí... Me trataba de hermanito. Ah. Hermanito, ¿cómo estás? Qué lindo que cantas, me decía. Eres un Gilguerito, me decía. ¿Un Gilguerito? ¿Con los Gilgueros del Huascarán? Claro. Sí. Porque... Sí. Como les digo, bueno... El Oje se recibía bastante. Porque también estaba... Estaba un muchacho también yo. Claro. No creían también que yo cantaba... Así tan... Y usted cuando cantaba acá... ¿Cantaba los Bances? ¿O también cantaba los Pasillos? Sí. Sí. Entre el Micho... Cantaba... Bal, Marinera, Polca... Y Pasillos. Ya. La mayoría de... Composición suya. Y Pasillos... Cantaba... Pasillos... San Juanito... Y Albazos. Y le decía, ¿no? ¿En qué se diferenciara el Vaso con la Marinera? Porque yo cantaba y bailaba. Ah, ya. Entonces la... La gente... Se... Se... Se engoluzaban conmigo porque... Decían que era el único que cantaba Pasillos. Claro. Era como... Yo pienso que los ecuatorianos se deben mucho a usted. Porque usted prácticamente... Enseñó a la gente... Claro. Eso es lo que me dijo Miguel. En Piura no. Porque conocimos... Pero más que todo, en la parte sur de Perú... Usted enseñó a que la gente... Escuchara... La música ecuatoriana. En general, Albazos, Pasillos, Pasacalles... San Juanitos... Posiblemente, ¿no? El que me dijo eso... Fue este... Don Héctor Jaramillo. Su hermano de Julio. Claro. Don Héctor Jaramillo. El Don Héctor me dice... Me dice... Cholito... Tú eres casi como un profesor acá. Porque los monos cuando cantan... Cantan pues en un poste allí. Pero decía... ¿Monos? ¿Me sirven los monos? Así nos dicen... Usted nos dicen los monos. El mismo se dijo mono. Yo no sabía... Y a nosotros nos decían gallina. Por el caso... Sí. Y me dice... Acá los monos hemos aprendido más de ti. Porque tú... Tú... Cantas y bailas... Y... Guapeas... Cosas bonitas. Era la escuela peruana. Era la escuela peruana. Sí. Y ellas decían... Tú como que eres... Como que eres mi profesor de nosotros. Qué bien. Porque ahorita ya los monos cantan y se desplazan en el escenario. Ah... Ya... Ya... Eran muy ceremoniosos entonces. En cambio aquí en Perú... La gente dominaba más el escenario, ¿no? Ah, sí. Usted se llevó la escuela peruana... Y... Claro. A Ecuador... Pero... Cantando partidos. Claro. Pero también a ellos les gustan los balses también. Que ellos cantaban. Ellos son bien admiradores del bals peruano, ¿no? Sí. Ellos cuando... Cuando cantaban así... Que íbamos a los sitios... Decían... Vamos... Voy a cantar... Un balsesito... De su país... Del Cholo Norteño. Ah... Ya... Y la... La gente ahí... Que baile, que baile, que baile el Cholo... Y yo salía a bailar... Y se... Que quedaban a mirar... Y les vendían después las monas y decían... Oiga Ñaño... Enseñenme este paseto... Yo ni sabía bailar... Me movía... Pero... Dígame... ¿Usted iba a conocer a... En persona a Juan Velasco Alvarado? Sí, sí... Cuenta esa anécdota... Tuve la suerte de... ¿Cómo es que llega usted a... Tener esa... Esa amistad con él? Eh... ¿De qué manera? En ese tiempo... Cuando lo llegó a felicitar... Le mandó la carta... En ese tiempo... Sí... En ese tiempo... Había... Una peña que se llamaba... El Rinconcito... Ya... Y la señora me llamó... Para que cante... Ya... Y yo cantaba ahí... La sábado y... Viernes, sábado y domingo... Ya... Y el general Velasco... Llegaba con... Con todos sus... Sus minitos... A almorzar ahí... Ya... Porque preparaba... Cabalitos al horno... Tamalitos verdes... Ya... Ya... Y después... Cuando ya sello... Él iba y se despedía... Me decía... Personito... La próxima semana... Dios quiera que... Que... Que pueda venir... Ya mi general... Muchas gracias... Y yo decía... Yo... Te bromo... Te bromo... No, no... No... Decía... Señor presidente... Acuerdas de los pobres... Acuerdas de los pobres... Acuerdas de los pobres... Ya... Tú eres pobre... Me decía... Tú eres pobre... Sí... No... Serás pobre... Porque no tienes plata... Pero eres un señor... Un señor muy valioso... Ya... El director de la Casa de la Cultura... Ya... Me mandó un oficio... Pidiéndome... Que me nacionalice... Ecuadoriano... Ah... Ya... La Casa de la Cultura... Me envió... Dos... Dos cartas más... O sea... Pidiéndome... Que me nacionalice... Perdón... Mira... Ya... Entonces... Agárrate... Julio... Don Julio... Me dice... Cholo... Ya hace esto... Va a ser malo... No... Entonces... No... Le digo... Yo soy peruano... No... Sangre peruana... Entonces... No... Pero... ¿A ti qué te importa? Lo que... Lo que tienes que ver... Este... Tu... Porque... Ellos lo que quieren... Es que tú... Seas ecuatoriano... Para sacarte... Giras internacionales... Ah... Ya... O sea... Le tenían... Bastante cariño... A usted... Me tenían cariño... Y me tenían respeto... Entonces... En ese tiempo... Había problemas... Allá... En el carro... Entonces... El... El... El querriente... De la... De la esfera... Me dice... Chorrito... La cosa se pone picante... Me dice... Mejor... Vaya a su país... Ajá... Andaba con... Mazanito... Mazanito... Conjunto... Claro... Mazanita... Tocaba... Claro... Me dice... El dueño... Mira... Me dice... Yo les voy a... Alquilar... Una lancha... Para que se vayan... Para el mar... Ajá... A las 5 de la mañana... Agarramos la lancha... Y... Nos venimos... La lancha era bajita... Y venía... Y el agua... Nos callan... Todita el agua... Nos callan... Camuflados... Eran ustedes... Condidos... Añaditos... Añaditos... Usted también llegó a conocer... A... A Don Río Frío... A Guillermo... A Guillermo... A Guillermo... A Guillermo... Aca en Lima... El me llegó a la disquera... A... A... No canso su canción... La Perla de Chia... No... 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 Porque en ese tiempo... Estaba de moda... Marisa... Marisa Rodríguez... Ay... Que bueno... Que también ha conocido... Marisa... Me dijo... Cholito... No se te vaya a ocurrir... Grabar mis canciones... Jejeje... No... Yo tengo canciones... Sí... Pero estoy descompostando... Ay... Claro... Usted nos cuenta también... De que... Por tu ausencia... Es dedicado... A... A... A su primera esposa... ¿No? Sí... Ay... Fue como que... Como que el... Como que el... El ánima... Me... 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 Me encomiendo a ellos... Ah... Ya... Porque... Yo... Yo tenía... Ansias... De grabarlo... Grabar mis canciones... Usted se la dedica a ella... Sí... A ella... Dice que... Por eso tiene una... Ella muere... Dando a luz a su hijo... Sí... Que también muere... ¿No? A su primer hijo... Y usted... Inspirado... Por eso dice... Una estrafa que dice... De noche cuando duermo... Sueño contigo... Amor de mi hermano... Y despierto llorando... Desesperado... Porque te vas... Ajá... Entonces... Ya... Bueno... Qué bien... Y usted... ¿Cuándo viene acá... A Lima... Para quedarse? El 68... Más o menos... En 1968... Sí... Y el 70... Entró a Velasco... El presidente... Ajá... Un día ayer... Y cuando yo... Cuando yo... Cuando yo cantaba así... En el festival... Ya... El animador... Decía... De la tierra del más... Del árbol más fuerte que tiene... El norte... De su llana... La perla del Che... Decía... Aquí está su representante... Piura... Decía... Qué lindo... La bella Piura... Decía... La bella Piura... El vacío que deja... Aquí en mi alma... Mujer querida... Es una inmensa herida... Que ha destruido... Mi corazón... Quizás... Ni con la muerte... Pueda apartarte... De mi memoria... Será una larga historia... Seguir sufriendo... Este dolor... Desde que tú... Te fuiste... Dejando mi alma... Triste y solita... Vivo solo... Agobiado... De amargo llanto... En mi soledad... De noche cuando duermo... Sueño contigo... Amor de mi alma... Y despierto llorando... Desesperado... Desesperado... Porque te vas... De noche cuando duermo... Sueño contigo... Amor de mi alma... Y despierto llorando... Desesperado... Porque te vas... Desde que tú... Te fuiste... Desde que tú...